Se viene la Vuelta a Colombia en bicicleta en su edición número 69, que por tercer año consecutivo visitará Barranca Bermeja. Siempre hemos dicho que hay mucho entusiasmo por la actividad del ciclismo y no se podía marginar Barranca Bermeja. Los tres últimos años ha estado la Vuelta a Colombia en el puerto petrolero, 17, 18 y ahora 19. Recordamos que en esas ocasiones ganó Nelson Soto, que ahora está en el equipo de Euskate Liscadi. La Vuelta a Colombia tendrá 13 etapas y una contrarreloj con la cual se dará inicio. Indescartable, Oscar Sevilla que es interminable, está con 42 años y sin embargo nunca dice que va a dejar de correr. Jonathan Cancedo que viene a defender su título, de pronto no se puede dejar por fuera también. Eso es lo que hay que tener en cuenta y de pronto uno que otro salta a la liebre, muchos corredores nuevos, muchos corredores inesperados y hay muchos jóvenes empujando fuerte de atrás y hacia adelante. El certamen colombiano tendría el arribo a Barranca Bermeja el día 20 de junio en el desarrollo de la cuarta etapa. Viene de la ciudad de Bucaramanga, espero que para esos días los arreglos que se están haciendo sobre la autopista de la capital del departamento de acá no haya ningún tropiezo. Por lo general siempre hay un solo carril, eso puede entorpecer mucho más el tráfico. Tres ciclistas de Barranca Bermeja acompañarían la carrera ciclística. Estamos todavía que a unos 10 días para inicio de la vuelta, para mí, en mi forma de pensar, el que no ha bajado la guardia y está entrenando con el equipo de Colombia es Marvin Angarita. Otro que ha mantenido la continuidad está en la ciudad de Cali, es Remberto Jaramillo, los últimos competencias ha participado en representación de un equipo ecuatoriano. El actual ganador de la vuelta a Colombia es el ecuatoriano Jonathan Caicedo.